Hola mi gente bella, les invito hoy para que me acompañen a hacer una deliciosa arepa dominicana. Las canelas que están aquí, estoy clavo y ya, clavo entero, vamos a poner los clavos aquí, tiene un aroma bien agradable la verdad, ahora la voy a colar acá. Vamos a echar el azúcar acá, para que se vaya disolviendo, no vamos a hacer caramelos, simplemente la vamos a poner ahí, que se disuelva, la vanilla, ahí para que tenga todo su saborcito rico chicos. La leche evaporada. Bien, voy a echar la leche condensada. Vamos a mover esto, hasta que se disuelva. Bueno, como pueden ver, ya he disuelto bien esto, ya la harina se está poniendo gruesa. Y no pueden parar de removerlo, porque si no, se comienza a hervir mucho y a formarse pelotitas. Ya está suficiente esto, ya pasé de aquí para allá. Ya está listo para el horno. Usa el horno a 400 grados. Acabo de poner la arepa en el horno, ahí estará como por 45 minutos. Vamos a ver el horno a 45 minutos después. Vamos a ver cómo es, no se necesitan más tiempo. Vamos a ver cómo es, no se necesitan más. Mmm. Mmm. Mmm.